¿Quiénes son los mejores jugadores en la historia del fútbol? Es una pregunta que genera un debate como ningún otro en el deporte. En esta generación actual, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo dominan el diálogo, con jugadores como Neymar J.R. Siguiendo los de cerca y Kylian Mbappé y Erling Alland pasando página para la próxima era. Pero si nos remontamos a generaciones posteriores, la cantidad de jugadores icónicos que ha producido este deporte es una mina de oro prestigiosa de talento y arte que ha allanado el camino para el juego moderno. A medida que la Copa Mundial de la FIFA 2022 se prepara para comenzar en Qatar, echemos un vistazo a 10 de los mejores jugadores de fútbol de todos los tiempos, sin ningún orden en particular, con dos que esperan ganar el torneo cuatrienal por primera vez. Ronaldinho, Brasil ya no vemos muchos jugadores así, pero Ronaldinho fue realmente único. Su progresión con el balón como driblador o pasador no tenía rival, sus pies y el balón zumbaban en el campo en sincronía para dar algunos de los mejores toques que cualquier jugador puede hacer. El versátil atacante brasileño terminó su carrera con un título de la Copa del Mundo de 2002, un balón de oro de 2005, un título de la Liga de Campeones de 2005, 06, tres títulos de Liga Nacionales y dos premios al mejor jugador del año de la FIFA, entre otros reconocimientos. Probablemente no verás a Ronaldinho entre los 10 primeros en clasificaciones similares, pero en términos de ganar con estilo, muy pocos lo lograron. Lev Yacin, Rusia tenía que haber al menos un portero digno de mención en esta lista, por lo que tiene mucho sentido que Lev Yacin hiciera el corte. A menudo considerado como el mejor portero de todos los tiempos, el Black Spider literalmente podía hacer cualquier cosa que se necesitara de él en el arco. Era un portero de élite gracias a su posicionamiento, manejo y atletismo. Superarlo equivalía a ganar una lotería de mil millones de dólares. Sus probabilidades eran extremadamente bajas. Yacin ganó nueve premios al portero europeo del año entre 1956 y 1966. Dominio absoluto. Ronaldo, Brasil que hace a un buen número nueve. Tienen golpes y pases de pelota de élite en el tercio final. Son rápidos y pueden controlar el balón en espacios reducidos. Pueden anotar de cabeza cuando llega la oportunidad. Podemos seguir adelante, pero Ronaldo realmente podría hacerlo todo y merece los gritos de ser el mejor número nueve puro de todos los tiempos. Era simplemente una máquina de marcar goles, anotando 280 veces en 384 partidos en competiciones de la Liga Nacional. El brasileño ganó dos Copas del Mundo, 1994-2002, dos Balones de Oro, 1997-2002, tres FIFA World Player of the Year's, 1996-1997-2002, y mucho más. Eusebio, Portugal hablando de máquinas de marcar goles, el siguiente es uno de los mejores de Portugal. Eusebio dominó más notablemente a nivel de clubes para SL Benfica en la primera liga de Portugal, la liga de primer nivel del país. Marcó 317 goles en 301 partidos de liga con el Benfica y es ampliamente considerado el mejor jugador de la historia del club. Ayudó al club a ganar 12 títulos de liga en 15 años desde 1960 hasta 1975 y, en total durante su carrera, anotó 733 veces en 745 partidos profesionales. Ganó el Balón de Oro en 1965 y ayudó a Portugal a terminar tercero en la Copa del Mundo de 1966, la mejor ubicación del país en el torneo. Paolo Maldini, Italia cambiando de marcha de ataque a defensa, no había un jugador que comandara una línea de fondo mejor que Paolo Maldini. Podía alternar entre un central y un lateral izquierdo sin perder calidad, y los atacantes rivales tenían que mover montañas para alcanzarlo en el camino a conseguir un disparo. El defensa italiano se convirtió en una leyenda del Agmilán, ya que ayudó al club a ganar 7 títulos de la Serie A y 5 Copas de Europa barra Liga de Campeones de la UEFA entre 1985 y 2009. Sí, leíste bien. Hizo 647 apariciones en la liga durante 24 años. Juan Cruyff, Holanda tanto como jugador como entrenador, el estilo de juego y la filosofía de Juan Cruyff siguen siendo una parte importante del fútbol moderno. El maestro holandés tenía la pelota en una cuerda cada vez que se le presentaba. Sus toques finales y el sigilo de sus movimientos de no revelar lo que haría a continuación son solo algunas de las razones por las que se convirtió en un ícono. Como jugador, Cruyff ganó 9 títulos de la Redivisie, una liga con el Barcelona y 3 balones de oro, 1971-1973-1974. Como técnico del Barcelona, ganó 4 títulos de la liga y una Copa de Europa en 1991-92. Cruyff fue uno de los que popularizó el fútbol total, un sistema en el que cualquier jugador puede moverse y pasar a cualquier otra posición y jugar sin problemas, salvo el portero. Cristiano Ronaldo, Portugal considerado el mejor extremo izquierdo de todos los tiempos, no sorprende que Cristiano Ronaldo también haya popularizado la frase CR7, ya que la posición número 7 y el número de camiseta ahora se asocian a menudo con él. La estrella portuguesa ha sido un prolífico goleador y creador de juego a lo largo de su dilatada carrera tanto en el club como en la selección. Ha ganado múltiples títulos de liga con Manchester United, Real Madrid y Juventus junto con el Campeonato de Europa de la UEFA de 2016. El 5 veces ganador del Balón de Oro, 2008-2013-2014-2016-2017, buscará ganar la Copa del Mundo de 2022 para agregar a su currículum apilado. Lionel Messi, Argentina pasando a la otra banda, Lionel Messi es considerado el mejor lateral derecho de todos los tiempos. El delantero argentino se convirtió en una leyenda con el Barcelona, anotando 474 goles en 520 partidos de liga para sumarse a 10 títulos de la liga, 4 victorias en la Champions League y 6 balones de oro, 2009-2010-2011-2012-2015-2019. Desde que se unió al Paris Saint-Germain en 2021, ganó el título de la Ligue 1 en su temporada de debut y el premio Bayon d'Or en la misma temporada. Ese año, también ganó la Copa América con Argentina y buscará agregar una Copa del Mundo para completar su larga lista de logros, con un posible paso a la mejor league soxera lagrista. Diego Maradona, Argentina hablando de leyendas argentinas, Diego Maradona es el siguiente. A menudo operando como el número 10 que no tenía problemas para encontrar el fondo de la red como si fuera un delantero de tiempo completo, Maradona causó sensación en los clubes de Argentina antes de hacer grandes movimientos en Europa, sobre todo con el equipo italiano Napoli. Con el Napoli, ganó dos títulos de la Serie A, 1986-87-1989-90, para transformar al club en la escala europea y en un gigante conocido. También ganó dos balones de oro, 1986-1990, junto con una victoria en la Copa del Mundo en 1986. Por supuesto, no puedes mencionar ese triunfo sin mencionar el infame gol de la mano de Dios anotado nada menos que por el propio Maradona. Pelé, Brasil completando esta lista está Pelé, a quien incluso la FIFA ha considerado el mejor de todos. El delantero brasileño, que se desempeñó como segundo delantero, es reconocido por Guinness World Records con la mayor cantidad de goles marcados de todos los tiempos con 1,279 en 1,363 partidos entre club y selección, incluidos amistosos. Con Brasil, Pelé ganó tres Copas del Mundo, 1957-1962-1970, lo que marca la mayor cantidad de todos los tiempos para un jugador. También habría tenido siete balones de oro a su nombre, reconoció France Football, pero el estimado premio solo se otorgó a jugadores europeos hasta 1994. Él y Messi entonces habrían estado empatados con la mayor cantidad de todos los tiempos. A sus 82 años, el Rey utilizó sus redes sociales para asegurar que la canarina levantará el trofeo en la... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!